En la cálida y grande isla de la República Dominicana, en el pueblo de Ojo de Agua, un hogar lleno de vida y risas albergan las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Nacidas en una época de agitación política, estas tres mujeres valientes crecieron con un profundo sentido de la justicia y un deseo ardiente de ver a su país libre de la opresión. A mediados del siglo XX, la República Dominicana estaba bajo el control de un brutal dictador, Rafael Leónidas Trujillo, cuyo régimen sembraba el miedo a lo largo de la nación. La vida en aquellos tiempos era difícil para cualquiera que osara alzar la voz en contra del gobierno, pero las hermanas Mirabal no podían quedarse calladas. Ellas, impulsadas por un fuerte deseo de cambio, se involucraron activamente en el movimiento clandestino que buscaba derrocar la dictadura. Minerva, la más vocal y audaz de las hermanas, fue la primera en entrar en contacto con la resistencia. Su carisma y determinación la convirtieron en una clave dentro del movimiento. No pasó mucho tiempo antes de que sus hermanas, Patria y María Teresa, se unieran a ella en la lucha. Las Mirabal se convirtieron en símbolos de resistencia, conocidas por su coraje y por la fuerza con la que defendían la libertad y los derechos humanos. Sin embargo, su valentía tenía un alto costo. El régimen de Trujillo no podía permitir que estas mujeres siguieran incitando a la rebelión. Así, el 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por orden del dictador. Sus cuerpos fueron encontrados dentro de un jeep, en el fondo de un barranco, en un intento por hacer pasar el crimen como un accidente. Este acto atroz no solo no logró silencio a la lucha, sino que avivió el fuego de la resistencia, debido a que la nación entera se conmovió por la tragedia de las mariposas, como eran llamadas cariñosamente. El sacrificio de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal no fue en vano. La indignación por su muerte se convirtió en un catalizador para el crecimiento del movimiento opositor, que, finalmente, en 1961, logró derrocar el régimen de Trujillo. Décadas más tarde, el 25 de noviembre fue declarado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por las Naciones Unidas, en honor a las hermanas Mirabal y su lucha contra la injusticia. Sin embargo, aún había un paso más para consolidar el compromiso global con la erradicación de la violencia de género. O así, como en 2008, nació el Día Naranja, con la campaña UNED, del secretario general de la ONU, dedicada a poner fin a la violencia contra las mujeres, y estableció el 25 de cada mes como Un Día Naranja. Este día, se escogió el color naranja como símbolo de un futuro brillante y libre de violencia, invitando a personas de todo el mundo a vestirse de ese color, y participar en actividades que concienticen sobre la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. El Día Naranja es un recordatorio mensual de que la lucha por la igualdad y la justicia no debe cesar, honrando la memoria de las hermanas Mirabal, y perpetuando su legado de resistencia y esperanza. El personal que integra los tribunales agrarios se une en la lucha para la erradicación de la violencia hacia la mujer. Con nuestro programa Jornado de Justicia Itinerante, en donde no solo le damos voz a mujeres, sino también a niñas indígenas y capricinos. Te invitamos a que cada día 25 te unas a esta causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!